Ok, ahora lo que va a hacer Steven Espérate, espérate Pandoro Lo que va a hacer Steven va a ser subirse acá wey Va a ser subirse acá Y fíjense como yo me voy a subir wey Fíjense yo como me voy a subir, mi pinche mamalón Va a subirse con un... Si no tiene un gesto transversal se sube caminando wey Pero tiene que acá echarse un pinche... Un pinche... Un pinche gesto acá mamalón Aparte del transversal se tiene que echar un gesto aquí en la plataforma mamalón Y Pandoro y yo lo vamos a juzgar wey Si nos gusta no lo matamos Pero Pandoro me tiene que hacer una seña ¿Qué seña me vas a hacer? Te vas a cambiar de pico, ok Si te cambias al pico Quiere decir que es un voto a favor Si no te cambias al pico Entonces te doy permiso de matarlo si no te gusta Si a mí me gusta igual Entonces tenemos que escoger entre los dos, no? Pero digamos tú le das el tiro y yo decido si lo mato o no Ok, si me expliqué, no? A ver cambia el pico si me expliqué Ok Si no te gusta le das un tiro al cuerpo Si no te gusta le das un tiro al cuerpo Y ya decido si yo lo mato o no Y si te gusta Si te gusta cambias al pico Eso me da de señal de que te gustó el skin, ok? Ok Pandoro Cambia al pico si me entendiste Ahí está Ok, entonces el primero El primero que sea Steven por favor Steven A la plataforma Con el de dar Bien machín wey Bien machín A la verga Y ahora va a hacer un gesto aquí Va a hacer un gesto aquí Para que podamos ver su skin detalladamente A la verga Bien honorable wey Mira tiene La mochila no me gusta No combina wey Pero están chidas sus espadas Y aparte es el skin de Chun-Li wey Es muy muy bonito el skin de Chun-Li ¿Tú qué dices Pandoro? Ok, ok Pasas, pasas Por favor, por favor Stewie Por favor Pasa acá Acá Quédate acá Acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se me fue Stewie Ahí está Ahí quédate Ok, el que sigue Destró el Zabbat Por favor Destró el Zabbat Con un gesto transversal Y si no tienes transversal Te subes caminando normal No mames Y ahora queda un gestito Por favor Vamos a ver su skin Vamos a verlo Con un gesto A la madre Mucha Mucha fa... Ay wey Su mochila combina eh Es la de los Lo de los nueve O algo así wey No ma... Está muy vergas wey Muy básico Pero muy vergas Y la espadita Le suma puntos Muy bien ¿Tú qué opinas Pandoro? ¿Te gusta o no te gusta Pandoro? Ah, le gusta Le gusta Ok A mí también me gusta Pasa Pasa para acá Destró el Zabbat Con el buen... Ya se nos fue Ya se nos fue wey Ok, no pasa nada Tú pásate Tú pásate No se metan en la fila Ya los vi eh Bien mamalón wey A ver el skin Híjole Mira está Está padre la mochila La combinación está padre La combinación está padre Fíjate Te iba a dar el visto malo Pero me gustó la combinación wey Me gustó la combinación Así que Pandoro ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices Pandoro? Yo le doy el visto bueno Ok, sí le doy el visto bueno Yo pensé que ya lo iba a matar A ver Pasa Pasa para acá Por favor Grimm Pasa por favor Estás adentro Javironix Tú eres el que sigue Javironix Pasa por favor Pasa Pasa por favor Javironix Mira bien mamalón wey Con el de Vader también A la verga Está muy chido el skin eh Es uno de los más vergas del pase Y la mochila No sé si sea del mismo skin Ay pero el pico Muy bonito eh Muy bonito Mucha facha wey Mucha facha wey Mucha facha Mucha facha ¿Tú qué dices Pandoro? Pásate 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 Pasaste Javironix Pasaste Javironix Dreyfus Dreyfus Pasa por favor Dreyfus Pasa por favor Dreyfus Con la Con la moto de Deadpool wey Con la moto de Deadpool Está bien vergas Está vergas en todos sentidos El Doctor Doom wey El Doctor Doom con su A la verga Mira su pico está bien wey No manches Y en el trono de Black Adam No Pues tú qué dices Pandoro No lo mates Pandoro Si no te gusta es un tiro al cuerpo No lo mates Te gusta o no te gusta Pandoro Ay verga wey Creo que no Creo que no Creo que no eh Creo que no le gustaste Dreyfus Dreyfus creo que no le gustaste Mejor entrada Ok Eh Dreyfus Yo te dejo pasar Pásate Dreyfus Pásate 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 Por ahorita pasas Porque tienes mi voto Pero 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 nada más es porque Me gusta mucho el skin del Doctor Doom A ver Vale un madre dice decir Es el único que voy a morir No digas eso Kale Por favor A ver A ver Mmm Tiene personalidad La mochila está muy simplona Pero tiene personalidad No sé Es que Tenemos que matar a alguien ¿Tú qué dices Pandoro? Si yo opino igual Ok El primer eliminado Es Santachu Pero no te preocupes Santachu No te salgas ni nada eh Aquí puedes esperar Draxon por favor Jajajaja Bien mamalón wey Eh Que te digo Va a pasar Estas master Tiene que pasar Con la pena Pásate Pásate Drakso Aquí no hay favoritismo Se nota un chingo Pásate FBN Pásate Te iba a matar Pero como hiciste un gesto Te doy chance de verte Te tardaste Pero yo todavía he visto Bueno FBN Me gustó tu skin Pásate Todavía faltan los demás Todavía faltan los demás O sea, no crean que Aquí acaba todo Vamos a escoger un favorito ahorita Pásate Caleb Pásate Caleb A la madre Caleb, eh Míralo A mí me gusta su espada No trae mochila Lo cual le suma puntos Porque está muy chido Su skin con las Con los gestos orientales Pásate Caleb Yo todavía lo he visto Bueno, Caleb Pásate, pásate A ver Brunis Mirzul Verga Es que se le da un Slayer Güey Ya con eso Está muy verga Pues mira Para que no Para que no mueras De último Te dejo pasar Va Ya en la siguiente ronda Vemos si te matan o no Pero Pero vas Vas A ver Todos Excepto Eh ¿Quiénes murieron? Santachu ¿Y quién más murió? Nadie más ¿Verdad? ¿Murió alguien más Aparte de Santachu? No Ok Santachu Si te quieres Puedes ponerte aquí Con nosotros Ahora Santachu Tú puedes ser juez Ok Santachu Tú puedes ser juez Ven ¿Dónde está Santachu? Pasa primero tú Steve Steven Es que no sé cómo se llama Tiene una W Ok Yo nada más voy a ver Pero no voy a juzgar Ok Yo no tengo opinión Los jueces son los demás Puedes hacer una skin Digo puedes hacer una gesto Verga Está muy bien Está muy bien No pero sí está muy chido Sí me gusta Pero depende de ustedes Santachu y Pandoro Cambien a pico Ok Cambien a pico Es el visto bueno Puedes pasar Steven Puedes pasar Yo sí te doy el gesto Madre santa A ver Caleb Échate un gesto mamalón Que los convenza Porque te quieren matar los dos Falta Falta la decisión De Santachu Santachu Dice que pasas Santaachu Te está dando el visto bueno Puedes pasar Puedes pasar Caleb Puedes pasar Entró muy chévere Wey qué pedo Se le buggeó el casco A ver Está muy verga No sé si le está dando El visto bueno Santachu Pandoro le da el visto bueno Pandoro le da el visto bueno Entonces puedes pasar Puedes pasar Puedes pasar Que puedes pasar Draxon Draxon Verga Entró muy chévere Wey Entró muy chévere Entró muy chévere Mira nomás Wey Tiene gestos mamalones Tiene un skin súper chingón Le dan el visto bueno Los dos le dan el visto bueno Ok Puedes pasar Entonces Draxon Pásense 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 No se pongan en la pista Camp Trada Pero skin mamalón Skin mamalón Madre se murió A ver Le dan el visto bueno Verga No sé Pandoro dice que no Pero Ok Ya no digo nada No digo nada Este ¿Quién sigue en la fila? Madre No sé Wey Yo no soy el juez ahora A Pandoro parece que no le gusta Wey A Pandoro parece que no le gusta Santachu ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? Ok Puedes pasar Grimm Puedes pasar Te salvó Santachu Entró corriendo eh Nada más recalco que entró corriendo Yo no le estoy echando tierra Le encanta a Santachu A Santachu Santachu Está enamorado de ti Ya vio ni Yo también La neta ¿Dónde está ¿Dónde está ese pinche gesto? Espérate Por acá lo tenía Está bien No pues no lo tengo a la mano No lo tengo a la mano Pero tengo este FBN Pásale Pásale FBN Pásale FBN A ver Aquí no juzgamos a nadie Por ser furro Madre santa Ese tiro estuvo de más Pandoro Ese tiro estuvo de más Cámara Dreyfus Está entrando Con toda la onda del mundo El Dreyfus Wey El gallinazo Del Dreyfus Santachu dice que pasa A ver Pandoro Nada más para ver La decisión de Pandoro Pasa Pasa Claro que sí Dreyfus Pasaste Pasaste Dreyfus Entonces Misma dinámica Recuerden El buen El buen Pandoro Les dispara Y si Este Brumisco Los mata Es porque Fueron eliminados Muy bien Pónganse acá Pónganse acá Y que pase el primero Yavironics Yavironics ¿A dónde vas Yavironics? No mames Nada más de eso Para entrar con el carro Ok Yavironics Ya fue eliminado Stevie trae su propio carro Wey Ok Te están dando el visto bueno Te están dando el visto bueno Te están dando el visto bueno Porque te hicieron el pico Puedes pasar Puedes pasar Steven Puedes pasar Pasa Pasa Steven Ya pasaste Steven Ya Vas de Story Sabat Cámara de Story Sabat Mira Entrando como Vader Ahora Se ve malón Se ve imponente Wey Se ve poderoso A ver un gestito De Story Sabat No mames No mames Ya no les gustó Wey A mí me gustaba Yo te estoy protegiendo Caleb No mames A ver A ver A ver Pandoro A ver Pandoro Bótale Te gusta o no te gusta Pásale 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 Yo te doy el paso bueno Mira Mira Ay wey Bien vergas Con el pasito Vaquero No mames Un gestito Un gestito Dragson A Santa Chu Y a Pandoro Les gusta A mí también A mí también Pásale Pásale Dragson Pásale Cámara Grimm Ahí viene el Grimm ¿Quién dice yo al Grimm? ¿Quién dice que sí al Grimm? ¿Quién le gusta La skin del Grimm? La combinación Madre santa Lo lamento Grimmus Dreyfus Dreyfus Pásale Pásale Dreyfus A ver ¿Qué tal? Un gestito Dreyfus Para convencer a los jueces O si no yo los convenzo Porque me gusta mucho El skin del Doctor Doom Bueno parece que ellos no Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Cámara Steven Eso es muy convincente La neta sí La neta sí Es muy convincente A ver Santa Chus ¿Cómo que no les convenció El baile de Chuli? Güey Subió como conejito A ver Pasas 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 A ver Muerte súbita O no Pongan el pico Si quieren muerte súbita ¿Quieren muerte súbita? Ok Quieren muerte súbita Ok Ya no hace falta Que se formen Aquí los dos parados Al lado de Dragson Al lado de Dragson Ok Esto no está vendido Esto no está vendido No está vendido Entonces vamos a dejar Ya que Dreyfus lo quiere Ten Dreyfus Tienes la decisión De quien No espérate Vas a matar a los dos así Tienes la decisión De quien quieres que gane Mata al perdedor Estoy tirando el arma Para que no mato ¿Quién quieres que pierda? ¿Kaleb O Dragson ¿Quién quieres que gane? El ganador Es Dragson ¡Sí!